En la pista atlética del Estadio Manziche se colocó la esperada capa asfáltica, la misma que seguirá un proceso para después empezar con la instalación final, es decir, la pista sintética. El ingeniero Domingo Castro explicó sobre estas labores. Son dos capas, esta es la primera capa de 5 centímetros y otra capa de 3 centímetros. La sintética se va a instalar después de 20 días, pero haciendo otro proceso se puede disminuir el tiempo. Entonces para el inicio de la actividad va a estar listo esto. Asimismo se tienen avanzados los trabajos en las dos bancas de suplentes y en el lugar destinado para el arbitraje. Puro concreto, bancas de concreto y vienen unos accesorios que se van a instalar después. Es rápido, unas semanas deben estar terminando. Se habla de que este recinto llegaría a tiempo para la inauguración de los Juegos Bolivarianos. Sí, sí llegamos para esa fecha, estamos llegando.